No he parado de pensar en todo lo que me dijiste Dime, ¿crees que he respondido bien? Le doy mil vueltas otra vez Decir la respuesta correcta se volvió lo fácil Porque confesarte la verdad tiene un ritmo que te puede engañar Aunque ríes y digas que te da igual Sé que aún quieres conservar tu amor propio y no estar No es verdad Seguro que te habrás equivocado Incluso en las noches en las que te ahogas no te dejaré Siempre estaré ahí Y te daré algo más ¿Qué palabra soy? Sí, 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 sí ¿Qué palabra soy? ¿Qué palabra soy? ¿Qué palabra soy?